Yo creo que queda mucho por hacer todavía en ese aspecto, porque sí que es verdad que hay bastantes, por lo menos en mi hospital hay muchas fases de las rotaciones que son clínicas, por ejemplo, medicina interna, pediatría, trasplante pulmonar, pero sí que es verdad que nos falta mucha formación para llegar a controlar y a saber del tema clínico realmente. Entonces yo creo que falta mucho por hacer y habría que formar más, pero también con casos prácticos para que tú cuando subas a la unidad sepas, aparte de toda la teoría, pues sepas también comunicarte con los médicos, con las enfermeras, también estrategias más de comunicación a lo mejor que mucha teoría.